Derechos de autor reservado que se trajo desde Perú para México Bendito Dios ha funcionado por el apoyo de todos ustedes Para todas aquellas personas que tienen a alguien allá en el cielo muy en especial Se llama por siempre Mi Aquel Vamos a bailar señores, únicamente éxitos Donde estés yo te encontraré Iré a buscarte en el más allá Trocaré las puertas del cielo Que quisiera verte un rato nada más Buenas noches, seguimos bailando Y vuelve Con sabor a Perú para México Grupo Los auténticos Y écheles a vos ¡Gracias! 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 Nos conocimos, nos enamoramos Juntos formamos un gran amor Y de todo eso nació el fruto Un gran regalo dado por Dios Yo he obedecido por tanta vida Ya decía a mi Señor Pero un día Pero un día tu enfermarte No podía hacer nada Dios lo hizo así ¡Se la sabe! No podió Te encontraré Iré a buscarte en el más allá Tocaré las puertas del cielo Que quisiera verte un rato nada más Te encontraré Iré a buscarte en el más allá Tocaré las puertas del cielo Quisiera verte un rato nada más Muchísimas gracias, muy agradecidos con todos ustedes Con todas las parejitas que están disfrutando, que están bailando aquí enfrente Con todas las racitas que están bailando hasta allá atrás Las familias que se encuentran sentaditas, paraditas, los invitamos a bailar Los invitamos a disfrutar grandes éxitos También queremos enviarle un saludo para toda la raza que se está llevando un hermoso recuerdo Grabando un video hasta el Estado de México, Rito García Si le sabes o no le sabes Cada sonrisa, eso chica, eso Ok, para mi estimado que está grabando de qué ladito Saludos brother, eso, muchísimas gracias a toda la raza que en esta ocasión se está llevando un recuerdo Vámonos pues, bailando y disfrutando del autor Marvin Ríos Usted la conoce, del autor Marvin Ríos se llama por siempre Mía que Te fuiste dejando vacío en mi corazón Pero estés donde estés Te encontraré Mía que 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 Nos conocimos, nos enamoramos, juntos formamos un gran amor Y de todo eso nació el fruto, un gran regalo dado por Dios Yo he obedecido por tanta vida y agradecía a mi Señor Pero un día tuve enfermarte, no podía hacer nada, Dios lo hizo así Me despediré, me iré a buscarte en el más allá Tocaré las puertas del cielo, yo quisiera verte un rato nada más Tocaré las puertas del cielo, yo quisiera verte un rato nada más Música 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 Música